¡Hola! ¿Cómo están? Antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas y actives las notificaciones porque si no lo haces... ¡Mentira! Si no lo haces te vas a perder de las increíbles ediciones que te voy a enseñar para que subas tus mejores fotos a tus redes. ¡Comencemos! Y bueno gente ¿Cómo están? Espero se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Dios les bendiga mucho. Hoy les traigo un tutorial increíble. Les voy a enseñar a cómo hacer un fan edit en la aplicación de Pizzart. Es muy fácil. Evidentemente vamos a entrar primero que toda la aplicación. Nos deslizamos al fondo donde dice fondos de colores. Seleccionamos un fondo color blanco. Una vez cargue vamos a deslizar en estas opciones hasta donde dice agregar foto. Picamos en imágenes gratis y aquí vamos a buscar lo que es background emoji. Simplemente escribimos y buscamos. Nos van a aparecer muchos de lo que son stickers. Ustedes aquí seleccionan el que gusten. Yo en este caso le voy a estar picando a este. Le vamos a picar en añadir y automáticamente se va a descargar. Simplemente lo expandimos y lo ubicamos para que ocupe el mismo tamaño de nuestro encuadre. Vamos a picar lo que es en sticker ahora. Y en el buscador vamos a escribir lo que es pojack. Así como están viendo. Y simplemente buscamos. Nos van a aparecer muchos. El que vamos a seleccionar es este que les estoy mostrando. Simplemente le picamos y lo vamos a expandir con nuestros dos dedos de esta forma. Nos tiene que quedar algo más o menos así. Ok. Cuando quede más o menos así picamos fuera de la pantalla. Y lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a stickers. Y en el buscador vamos a escribir el nombre de la persona a la que le vamos a hacer el fan edit. Y vamos a empezar a utilizar estas imágenes o estos stickers. Y los vamos a ubicar al gusto. En este caso voy a ubicar uno aquí. Pico fuera de la pantalla. Y voy a estar seleccionando otro. En este caso este. Y simplemente lo ubico de este lado. Ustedes ya lo ubican al gusto también. Le pueden poner un borde o simplemente lo dejan así. Voy a entrar a sticker por última vez. Y voy a estar añadiendo un último sticker. Simplemente lo selecciono y le pongo un borde color blanco. Y lo voy a ubicar en esta parte. Una vez quede así. También aquí mismo en sticker aparece lo que es este nombre. Simplemente le voy a picar. Le voy a poner un borde también. Color blanco. Al máximo. Y lo ubico en esta parte. Una vez quede así. Por último vamos a entrar a sticker. Y ahora vamos a buscar lo que es 3D efecto. Y nos vamos a deslizar hasta donde encontremos este que les voy a estar mostrando. Este que está aquí. Simplemente lo seleccionamos. Lo expandimos de esta forma. Que quede así. Y esto le picamos a la palomita. Perdón. Para que todo se guarde. Y ya por último. Si ustedes desean. Le van a agregar un filtro o un efecto. Si no. Simplemente lo dejan así. Y ya estaría terminado. En este caso mío. Voy a entrar a efectos. Y le voy a agregar este filtro. Y listo. Espero lo puedan poner en práctica. Los quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!